Despacho de la Primera Dama presenta a Eiker Cano, del Colegio Secundario Venancio Fenosa Pascual, finalista del Concurso Nacional de Oratoria 2019. En mi caminar he aprendido que no importa cuántas veces caigas en la búsqueda de tus sueños, lo que de verdad posee valor es cuántas veces eres capaz de levantar.